Bienvenidos a nuestra terraza de Gran Vía, tranquilos, está con nosotros Javier Urra y en perfecto estado de revista. Así es. Bienvenido. Pues muchas gracias porque no hay nada mejor que quedar con un amigo. Pues fíjese que cuando recibí el libro, que usted tan amablemente me envió y me dedicó, incluso, pensé que me invitaba quizá a suicidarme. Y dije, no, es todo lo contrario, porque vi el final y dice, ¿y si salvamos una vida? Y si salvamos una vida, ese es. Nosotros hemos empezado una colección en la editorial Morata, que es esta. Y es la huella del dolor, violencia de género, que como siempre muy amablemente presentamos, para evitar en lo posible la violencia de género. La huella del silencio, para evitar en lo posible el acoso escolar. Y ahora presentamos la huella de la desesperanza. Desesperanza. Yo creo que esa es la palabra. ¿Qué hace que un ser humano se suicide? La desesperanza. Detrás del suicidio mayoritariamente hay mucha depresión, incapacidad para encontrarle una salida. Y estamos hablando de un tema muy serio. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué es el suicidio un tema tabú? El suicidio es un tema tabú porque es, en vez de llegar a puerto, es hundirse a mitad de camino. Y normalmente se suicida o bien gente joven, 17 a 25 años, o bien ya gente de 65 años, etc. Pero porque genera una gran culpabilidad en la familia. La familia lo que se plantea es, ¿pudimos darnos cuenta? Y la respuesta es sí. Pero una vez que uno sabe que alguien se quiere suicidar, el 70% se suicida. Por lo tanto, evitar el suicidio supondría estar... Mira, en las cárceles, por ejemplo, se pone, tú lo sabes muy bien, Constantino, a otra persona que hace sombra. La compañía, ¿no? 24 horas. Porque cuando alguien ha pensado en el suicidio, ya lleva mucho avanzado. Los adolescentes pasan fácil al acto. Los adultos es porque han hecho todo un proceso. Decía, oye, la vida no merece la pena. O simplemente estoy resultando muy costoso para los familiares. Y cometen el hecho. Se suicidan en España el doble de personas que mueren en accidentes de tráfico. Eso sin contar que se calcula que el 5% de los accidentes de tráfico son suicidios camuflados. Y el índice de lo que aparece es muy bajo comparado con la realidad. Porque a veces se duda si ha sido un accidente o no. Y porque los médicos forenses, yo lo he visto, ¿eh? El Instituto Forense de Madrid pone suicidio. Y luego lo he visto, Tachá, dice, precipitación accidental. La gente se suicida en distintas formas en España. Mayoritariamente la mujer intenta el suicidio ocho veces más que el hombre. Pero no lo consigue. El hombre sí. El hombre emplea métodos mucho más violentos. Las fuerzas de seguridad o fuerzas armadas tienen mucho riesgo porque llevan un arma. Un sistema muy típico es el ahorcamiento en los pueblos. Hay otras zonas de España que es el empozamiento. Las grandes urbes es tirarse al metro. Y aunque la gente no lo crea, Constantino, pero si en un puente pones una zona cristalada, pues ¿qué evita? Pues no se tira ahí, se tirará en otro lado. Pero la gente va a un sitio a tirarse. Y si no se tira, pues camina 300 metros y a lo mejor piensa de otra manera. Aquí lo tenemos en el famoso viaducto. En el famoso viaducto que el riesgo era a la gente que se tira y a la gente que puede matar. Correcto. Porque al que le cae... La vía circulatoria, abierta, por un coche, sobre un ciudadano. Vamos muy rápido para ver si soy capaz de hacerle tres preguntas que tengo aquí pensadas al hilo de lo que me acaba de contar. Dice, las mujeres consiguen suicidarse menos. Es verdad. Los hombres lo consiguen. ¿Qué está pasando con la violencia de género? ¿Tengo yo esa sensación que ahora los hombres, una vez que cometen este delito, se quitan la vida? Sí. Es difícil de entender si ese es un suicidio. Pero, desde luego, no es un suicidio ampliado. Suicidio ampliado es cuando alguien tiene una gran enfermedad, el otro tiene otra enfermedad y dice, oye, mira, pues te quito a ti la vida y luego me la quito yo. Que a eso hay que dudar porque a veces es un asesinato encubierto porque luego fracasa él. Hay un porcentaje de hombres que entienden que la vida se le viene abajo cuando llega el proceso de separación y una mujer le prohíbe estar con los hijos, le quita la casa y entonces dice, se acabó, me ha destruido la vida, la voy a matar. Y luego yo me quito del medio. Ni voy a ir a la cárcel, ni voy a ser juzgado, yo me voy a quitar del medio. Pero ya que me ha destruido mi vida, voy a acabar primero con la suya. Bueno, es una característica distinta. Como es característica distinta, la eutanasia. Es decir, hemos hecho tanto de la violencia de género que hace poco vimos en televisión a un hombre que ayudó a morir a su mujer, que estaba con una enfermedad degenerativa terrible, y ha llegado a un juez, a una jueza de violencia de género, que ha rechazado, pero la fiscalía ha obligado a que vuelva a ese caso. Es correcto. ¿Cómo acabará ese caso, Javier? Pues hombre, yo creo que se acabará absorbiendo, porque ese hombre ha cometido un hecho que está mal, yo que sé, administrativamente. En el año 2017, en España, se hizo una encuesta muy interesante. El 87% de la población española, el 87% es muy alto, piensa que la eutanasia es necesaria, que no debe ser perseguido los médicos, cuando el dolor físico o emocional, psicológico, es insufrible. Y de manera cronificada, no un hecho puntual, porque el riesgo es una persona que se sienta mal, que tiene un bajísimo estado anímico, que entra en una depresión, y entonces toma un hecho. Por cierto, la gente cree que la gente se deprime, perdón, se suicida cuando está muy deprimida, es erróneo. Se deprime cuando está saliendo de la depresión. Es entonces... O sea, ¿se suicida saliendo del proceso depresivo? Sí, exactamente. O sea, teniendo la fuerza suficiente como para... Exacto, para decir, oye, la vida sigue sin tener sentido, he superado esto, gracias a la medicación que estoy tomando, antidepresivos tricíclicos, etc., pero la vida no merece. Yo, mi madre lleva ocho años en una residencia con Alzheimer, y entonces está en una... Pero en el cuarto piso se suicida una señora, y le dice el director, ¿cómo podíamos prever que se suicida? Y yo digo, pues eso es lo que tenían que prever, los que están tan mal como mi madre, no lo van a hacer. Los que piensan que la vida no merece la pena, pero tienen una pequeña luz, y que además están perjudicando mucho a su familia, hacen un suicidio moralmente generoso, es decir, no quiero dañar más a los demás. Hay que ser valiente para suicidarse, porque esa es otra frase típico-tópica. Es típico-tópica, yo no lo sé, hay gente que dice que es mucho valor, hay gente que dice que es cobarde por no enfrentar a la realidad. Lo que sí te digo, Constantino, es que nadie puede atreverse a decir, a mí no me va a pasar. Es decir, hay circunstancias en las vidas que son terribles. Entonces, imagínate lo que se vivió en el holocausto, en una guerra, en circunstancias que dicen, me han violado a mi mujer, a mi hija, y encima me tenían retenido, la vida no tiene sentido. Ahora, la idea es que va, como decís en los periodistas, a negro. Sí, bueno, a negro como... A negro como es esto, porque es un libro duro. Es un libro duro, cada palabra ha sido leída, y al final hay tres casos reales, de tres personas. Mira, una es un señor que se separa. Oye, con tan malas circunstancias que pum, 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 se queda por lo tanto sin el piso, se queda sin puesto de trabajo, y ya llega un momento que decide suicidarse. Hace una llamada al teléfono de Esperanza, y una mujer la escucha durante dos horas y media. Y le cita a las ocho de la mañana, una voluntaria. Va a las ocho de la mañana, yo a este señor le he conocido. Esa mujer le salvó. Ahora tiene un trabajo, tiene una nueva pareja, la vida... Escucharle dos horas y media, ahora, dos horas y media de catarsis, de... O sea, ¿puede prever el suicidio? Sí, o sea, el suicida avisa, salvo que sea un adolescente, mayoritariamente sí. La vida no tiene sentido, un día me voy a ir de aquí, no te preocupes más, no os voy a molestar, ya sé que os caigo fatal... Y el tema es cuánto lo has previsto, cómo lo piensas hacer, cuanto más elaborado está, más cerca está. Un topicazo que hay es el que dice, oye, lo mismo un día me quito del medio, ¿eh? La gente dice, el que lo dice no lo hace. Error. También. Error. Es verdad que muchísima población, un día en tu vida te has mirado al espejo y has dicho, oye, esto merece la pena, pero luego, minutos después, pasas a otro lado y dices, pues sí, merece la pena. En Japón hay un jardín donde la gente iba a suicidarse. Pero... Iban a suicidarse. Correcto. Y entonces, lo que han puesto a la entrada es, recuerda que tu vida, en gran medida, se debe a tus padres y que también se lo debes a tus seres queridos, a tus hijos, a tus amigos. Ha descendido, un 10%, el índice de suicidio. Lo que hay que hacer, Constantino, es educar a la gente a no pedirle a la vida más de lo que pueda dar. Y saber que a veces un amigo te va a hacer una, o que te va a sacar sin puesto de trabajo, pero a veces un ser humano se desesperanza de tal manera. La vida necesita una esperanza. Y hay gente que yo conozco bien próxima, que tiene una enfermedad, o que le dicen que el corazón no le va a funcionar, o tal. Pero tiene ilusión por el día siguiente. Eso le da fuerzas para vivir, le da razón de ser. Y eso es esencial. Es que cuando uno no tiene una razón, no tiene un motivo, no tiene... Pues ahí vienen los gravísimos riesgos. Ha firmado mucho la Feria del Libro, de decirle que animadita ha estado este año. Ha estado muy bien la Feria del Libro. Ha habido mucho comprado. Y yo me he agregado, ¿sabes por qué? Por los editores. Porque es un grupo que lo había pasado muy mal. Bueno, y ahora se ha firmado bastante, sí, sí. Pues esta huella de la desesperanza, que es una estrategia de prevención y afrontamiento del suicidio, es decir, de un tabú del que abiertamente se puede hablar. Se puede y se debe de hablar. Y se debe de hablar en los medios de comunicación, pero haciéndolo como tú lo has hecho. Con preguntas abiertas, sin dar ejemplo de qué ha pasado, sin sacar una imagen. Y también diciendo que a veces, cuando la persona comete un hecho de esos, no está en su sano juicio en el sentido de un trastorno o de alcohol o de drogas, para no ejemplarizar. 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo. Una cada 40 segundos. Gracias, Javier. Gracias a ti, Constantino. Seguimos. Terraza de Lampia. Terraza de Lampia.